El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, se reunió en Codasi con un grupo de indígenas yucpa para establecer un diálogo acerca de la importancia de su papel en este territorio. En el marco de la ruta de esclarecimiento itinerante por el Cesar, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, acompañado por la Vicefiscal Marta Yanet Mancera y la Delegada para la Seguridad Ciudadana, Luisa Obando, se reunió en el municipio de Agustín, Codasi, con un grupo de mujeres indígenas yucpa y mujer cafetera agrícola para establecer un diálogo acerca de la importancia de su papel en el territorio. Hoy estamos acá en el municipio de Codasi, en el departamento del Cesar, continuando con la ruta de esclarecimiento itinerante que hemos hecho en diferentes regiones de este país para impulsar actividades investigativas en casos de violencia intrafamiliar y sexual que más afectan a niñas, niños, adolescentes y mujeres. Un trabajo y un equipo articulado de fiscales, de investigadores del CTI, con apoyo de nuestra Policía Nacional y de otras entidades del Estado, acompañan este trabajo para resolver rápidamente los casos y darle un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Asimismo, el jefe del ente acusador se refirió a la importancia de abordar problemáticas que afectan como la violencia sexual e intrafamiliar, el feminicidio y jornadas de conciliación. Por otra parte, fiscales, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, uniformados de la Policía Nacional, entre otros funcionarios, estuvieron durante dos días en los municipios de la Jagua de Ibirico y Codasi, donde se atendieron 500 personas, se realizaron 120 conciliaciones y se recibieron denuncias por diferentes delitos. Además, indicó que desde la entidad hay un compromiso inquebrantable con la persecución, investigación y judicialización de aquellas personas que atentan contra la dignidad, integridad y bienestar de esa población, a quienes se les busca garantizar su protección y acceso a la justicia en los territorios. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. ¡Oblevista! Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.